Un saludo a todos los que nos acompañan en Cambio de Ruta, el programa juvenil de la Alcaldía de Pasto. En esta oportunidad y como lo anunciamos en nuestra anterior emisión, tenemos información de lo que fue la visita de Juanes a la capital de Nariño. Para iniciar, presentaremos detalles de la agenda social que cumplió el artista con la vinculación de niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. Bienvenidos. Como preámbula, el concierto que brindó el cantautor Juanes a los habitantes de Pasto, el cual hace parte de su gira Loco de Amor, el artista cumplió con una agenda social a través de su fundación Mi Sangre, con un encuentro donde se reflexionó sobre el papel que tienen los niños, niñas y jóvenes para la construcción de paz. La idea es tener encuentros con jóvenes de Pasto para dialogar y reflexionar sobre su papel como constructores de paz y cómo el arte y la cultura pueden ser una herramienta poderosa para la transformación social. Lo hacemos a través de una metodología que tiene la Fundación Mi Sangre, que se llama Pásalo Bien. Y la idea es que los chicos identifiquen ideas creativas y de fácil implementación para poder transformar la realidad de sus propias comunidades. En la primera actividad se desarrollaron diferentes dinámicas de integración y diálogo enfocados a la transformación y el cambio cultural. Para un segundo momento, los protagonistas de estos espacios participaron de un conversatorio liderado por el artista, donde el mensaje fue no dejar de soñar y creer que se puede lograr la paz a través del arte y la cultura. En este espacio se socializó las conclusiones de la jornada, que fueron ideas creativas y de fácil implementación. Yo personalmente tuve la oportunidad de compartir con niños en condición de discapacidad, que no son iguales que nosotros, pero sin embargo no dejan de ser especiales. Dentro de los proyectos nos enfocamos como un poco más en la parte musical, porque los jóvenes, los muchachitos que están en esta condición, se están enfocando en los temas de la música. Entonces queríamos como hacer, primero que todo, el primer proyecto nuestro era el de la musicoterapia, que la queremos realizar aquí en Pasto. En muchos lugares de Colombia realizan la abrazoterapia, que salir a la calle, a regalar abrazos a todos, pero qué más que salir a la calle y regalar música. Vamos a evitar, digamos, el tipo de discriminación a cualquier tipo de persona, con discapacidad, sin importar su edad. ¿Por qué? Muchas veces porque físicamente tiene una edad avanzada, no se ha dejado de pronto participar. Entonces lo que pedimos es que nos apoyen para que esta movilización se incluyan todas las secretarías de la dependencia y se concienticen de lo que es la discapacidad, la vulnerabilidad. Nosotros hemos pensado hacer un making of para poder tener una incidencia a nivel cultural, con todo lo que es arte, música, las habilidades diversas, las capacidades diversas, porque somos comunidades de capacidades diversas, poder incluirlos en el carnaval y poder tener un empoderamiento como comunidad, para poder hacer una gestión de que las personas sean conscientes de la situación y de ese proceso que tenemos. En el panel se contó con la participación de Zombata, teloneros del concierto de Juanes y quienes representan la herencia cultural afrocolombiana de la Comuna 13 de Medellín, convirtiéndose en un referente cultural y artístico que aporta construir un país más equitativo. Antes me gustaba mucho el fútbol, me gusta mucho, pero creo que cuando descubrí la música, me gustó mucho porque no hubo a primera vista, sobre todo con el hip-hop, porque por el momento en que se pasaba o pasaba mi vida personal, la Comuna, creo que fue el único lenguaje que encontramos para poder expresar lo que sentíamos los jóvenes en ese momento de la Comuna 13. El mismo día, los 39 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran la Orquesta de Instrumentos Andinos de la Red de Escuelas de Formación Musical y el cantautor Juanes, realizaron el ensamble del tema Odio por Amor, interpretado durante el concierto de Juanes. Es tiempo de cambiar, pensar, escuché, es tiempo de cambiar, pensar, escuché, es tiempo de hablar, pedir perdón, es tiempo de cambiar, aprender todo, en un río mejor, es tiempo de cambiar. Si te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad, quiero estar contigo amor, quiero estar contigo amor, quiero estar contigo amor. El mensaje es que estamos acá felices y que estamos honrados de estar en su tierra tan hermosa, que muchas gracias por dejarnos estar aquí. Con respecto a la paz, ese mensaje para ellos. Bueno, vamos a construir todo, a reconstruir la historia de este país, es posible soñar y vamos a hacerlo.